Estamos listos, todo el mundo está listo, bueno yo estoy listo, espero que usted esté listo y que podamos disfrutar de un programa más. Hoy el programa voy a estar dirigiéndolo a un súper tema que lo he llamado, si no consideras la muerte, bueno es el título con que yo lo tengo en mi bosque, pero el título como tú lo acabas de ver aquí en la pantalla es considera la muerte para que vivas. Si no consideras la muerte te vas a perder algo extraordinario aunque no lo creas de la vida. Me he encontrado y estoy ya de una vez en el tema, me he encontrado que curiosamente alguna gente cree que ellos son como eternos, que nunca van a morir y viven como si fueran eternos, pero ya nos dimos cuenta, por ejemplo hace como dos, tres días que murió este señor Vergara de México, muy conocido aquí en Costa Rica, su nombre sonó por una red de mercadeo porque fue también hasta propietario de un equipo de primera división aquí en nuestro país, así que entonces la gente sabe de este señor y murió, ya murió, para mí muy joven, sesenta y pico de años, sesenta y dos, sesenta y cuatro, por ahí murió, todos morimos, pero también mueren niños, también mueren jóvenes y también muere gente de edad madura y gente ya anciana, todos morimos, esto es una verdad que tenemos que enfrentar, que tenemos que recordar y más bien, ¿qué saca uno hablando de la muerte? Cinco cosas extraordinarias y voy a ser puntual porque empecé muy tarde, casi media hora tarde porque son las ocho y cincuenta y cuatro aquí, en San José, Costa Rica y entonces quiero ir al grano para edificarnos, pero quiero por un momentito revisar el chat, sí yo sabía que como empezamos tarde, entonces la gente creyó que no había programa, pero no, aquí estamos, pásale a todo mundo, pero gracias por esa gente fiel que se esperó, como María Elena, como Catalina, como Oscar, como Chris Juan, como Rodolfo, me alegra saludarles, que estén aquí conectados y si me hacen el favor, pásenle el link, yo sé que otros se van a conectar, ya después de que termine el programa, otros se van a conectar y va a seguir creciendo el número de gente que se va a conectar, pero por favor ponle like y compartir, comparte a otros el tema, compárteselos por favor. Bueno, ¿cuál es el tema? Porque quiero ir puntual y hacerlo breve para que nos edifiquemos todos. El tema es, considera la muerte para que vivas. Yo le puedo sacar provecho hasta la misma muerte, depende de la actitud. ¿Qué aprendo cuando yo considero la muerte? Bueno, número uno, es un búsqueda muy pequeño de cinco puntos. Número uno, que si yo considero la muerte, entonces voy a considerar mi fragilidad. Yo quiero llevarle a una escritura, aquí en el libro de los Salmos, capítulo, búsquelo ahí. Hoy no tengo ni mi Biblia conectada ni todo, porque sí me conectaba a internet, pero no podía hacer la conexión de la interfase entre Zoom, que es la plataforma que uso, y luego a Facebook. Y entonces fue un conflicto. Hasta quise hacerlo aquí por mi celular en vivo, aquí puse hasta mi pedestal y toda la cosa para poder hacerlo, y tampoco funcionó. Así que al final me conecté de otra forma y sin las cosas que generalmente uso. Vamos al Salmo, capítulo 39. Salmo 39, pero nunca he fallado, nunca he fallado, así que hoy no iba a ser el día, y aunque entré tarde, pero llegué, llegué, y aquí estamos. Salmo 39, búsquelo por favor, vamos a leerlo. Y el versículo del 2 en adelante. Cuando tú consideras la muerte, número uno, consideras tu fragilidad. Y cuando uno considera su fragilidad, entonces uno va a hacer que la vida de uno sea más consciente y uno pueda cuidarlo. Porque lo frágil, ¿han visto esas cajas donde llevan algo que es frágil? Como dice, trátelo con cuidado porque es frágil. Cuando yo entiendo mi fragilidad, entonces me voy a cuidar más. Hay gente que creen que son eternos, que pueden comer lo que sea, que pueden lanzarse donde sea, que pueden dejar de dormir cuanto sea, que pueden hacer desórdenes de meterle al cuerpo lo que sea, y de todas las formas y de todas las maneras, porque creen que son eternos. Pero cuando yo considero y sé que soy frágil, pero eso es porque yo entiendo, al considerar la muerte mi fragilidad, porque si fuéramos seres de esos de caricatura que nunca mueren y que les quitan una pierna y les sale otra pierna, como Deadpool, ese superhéroe, que le cortan hasta la mitad del cuerpo y le vuelve a crecer la mitad del cuerpo, pues entonces uno dice, pues sí, soy un ser eterno de esa clase y nada me va a pasar. Pero cuando nos enfrentamos a la realidad de que todos morimos y tú te vas a morir, entonces este que te puse en el diseño y ahí dice tú, bueno, un día eso te va a pasar, un día, te pondrán una etiqueta que llevará tu nombre y te moriste, todos, todos vamos a morir. ¿Qué dice el Salmo 139, el Salmo 39, versículo 2? Dice, escucha lo que dice, dice, Enmudecí con silencio, me callé a un respecto de lo bueno y se agravó mi dolor, se enardeció mi corazón dentro de mí y en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua, hazme saber Jehová, que la mejor traducción o pronunciación sería Yahweh, mi fin, hazme saber mi fin, estaba hablando de que él iba a morir y entonces hazme saber mi fin, hasta cuándo voy a llegar y cuánta sea la medida de mis días, cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses. Me gusta como David dice, cuando uno se enfrenta ante el hecho de que voy a morir, hasta los días hay que contarlos y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo, y aquí viene, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días, término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Es decir, David estaba en un momento de choque, diciendo, me voy a morir, cuánto voy a vivir, es que soy frágil, entiendo mi fragilidad. Cuando tú consideras la muerte, número uno, consideras tu fragilidad. Aquí le está diciendo, en el versículo número cuatro, sepa aún cuán frágil soy. Es decir, podemos perder la conciencia, David era rey, pudiente, todo lo tenía, todo el dinero. Lo que pasa es que a veces nos llegamos porque tenemos todo el dinero, toda la fama, y creemos que ahí, no sé si le ha pasado, está conocido a alguien famosísimo, famosísimo, y de pronto se suicida. ¿Recuerdan aquel actor cómico, cómo se llamaba, que era muy cómico, William creo que se llamaba, pero murió en un suicidio, pero tan famoso, tan famoso, creo que se llamaba Robin Williams. Este actor que hizo que más de uno se orinara de risa, él muere con una intoxicación, él se suicida. Y todo el mundo, ¿cómo, cómo? Todo el mundo lo lloró, pero ¿cómo es posible? Gente famosísima, que uno ha oído, que al final, ahí está, Michael Jackson, una sobredosis, Steve Jobs, un cáncer, todos morimos, somos tan, tan, tan frágiles. Un deportista, de pronto, un futbolista, de pronto, en la cancha de fútbol, le da un infarto con 23 años, y se murió. Es decir, somos frágiles. Aún gente que son atletas de alto rendimiento, mueren de pronto, en un segundo. Es decir, somos muy frágiles. A mí me da risa cuando oigo que una gripe la llaman la quiebra huesos, y entonces no me pude levantar. Hasta una gripe nos lleva a la cama y nos tira a la cama. Señores y señoras, somos súper frágiles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos. Cuando yo considero la muerte, y que todos vamos a llegar allá, es más, lleguemos a una buena muerte. Es decir, saludables, en la medida de lo posible, porque al final, usted va por la carretera. Esto ha pasado aquí en Costa Rica, alguien va por la carretera. Aquí una carretera que va hacia el Caribe, y en uno de los parajes donde tiene que cruzar la carretera, se desprendió una roca. No había nada más que un carro pasando. Y justo, pero como cronometrado, ¿en qué momento se desprendió la roca desde arriba de una montaña? ¿Y en qué momento iba el vehículo en la carretera? Y todo, 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 todo programado, y lo mató. Así. O sea, que el hombre en el carro pudo ir cantando, hablando por teléfono, con la familia, y ¡pum! Le cayó una piedra. Ahí todo. Así de frágiles somos. Entonces, tenemos, cuando yo considero la muerte, voy a tener una mejor vida. ¿Por qué? Porque me voy a cuidar. Así que, cuídate, cuídate, cuídate. Mira, te lo digo de todo corazón. Cuídate. Tienes sobrepeso, tienes presión alta, tienes algún tipo de mal hábito, tienes alguna adicción. Cuídate, pide consejo, pide ayuda, porque no eres, no eres irrompible. No, no, no eres de garantía eterna de que nunca te va a pasar absolutamente nada. Podemos enfrentar situaciones en la vida, pero si nos cuidamos. Miren, solo recuerdo que una vez leí que una persona que hace ejercicio tiene estadísticamente más probabilidades de alargar su vida 15 años que una persona que no hace ejercicio, cuando estoy hablando de ejercicio, no es de alto rendimiento, es de media hora de caminar todos los días o algo de ejercicio dos, tres veces a la semana. Cuídate. Y no solamente eso. Recuerda que también tiene una repercusión nuestros pensamientos y emociones sobre nuestro cuerpo, lo que se llaman enfermedades psicosomáticas. Tienes que tener paz, saber vivir el momento. Ahora que yo estaba con esto, que no me podía acordar, no podía acordar, yo dije, tranquilo, Guido Luis, tranquilo, tranquilo. Si no se pudo, no se pudo. Pero yo voy a intentarlo, intentarlo, hasta que pude entrar de esta forma en que estoy, que espero que esté saliendo. Estoy saliendo, por cierto, que no, porque hay algunos que me saludaron y entonces yo digo que sí estoy saliendo. Pero la verdad es que me confirman si estoy saliendo, porque pronto estoy hablando solo. Pero yo veo que aquí me dicen buenos días, buenos días. Así que entonces, gracias a las 51 personas que están conectadas en este momento, gracias por acompañarme, los que son fieles al programa y aquí estamos. Y luego sé que lo van a ver muchos más, se van sumando hasta que llegan miles, pero dice Elizabeth, muy bien, se ve. Bueno, muchas, muchas, muchas gracias. Así que, confirmado, sigo. Esto es importantísimo que lo tengamos bien claro. Número dos, cuando yo considero la muerte, entonces voy a considerar cada día de mi vida, es decir, la cotidianidad. Como salen en vivo, no puedo hacer una edición después. Pero la cotidianidad es el diario vivir. ¿Qué vivo hoy? ¿Cómo quiero vivir cada día? En el libro de Santiago, déjenme leérselo. Mire cómo dice Santiago capítulo número 4 y en el versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es decir, mañana, yo no puedo asegurar que yo cuento con mañana. Es bueno que hagamos planes, pero al final de cuentas, esos planes se los ponemos en las manos de Dios y yo hoy, en este segundo, estoy vivo. Yo mañana, mañana, yo tengo anhelos, deseos, planes, pero yo no sé si mañana yo voy a estar vivo. Así que hoy es con lo único que cuentas. Y déjenme decirles que ya eso es un poquito de pretensión, porque ni siquiera con hoy cuentas. Con lo único que cuentas es con este momento, nada más. Ahora, si tú tienes un plan, lo que pasa es que ese plan te ayuda a cómo vivir este momento, porque entonces estás trazando todo de acuerdo a ese plan final que tú tienes. Por ejemplo, si tú estás queriendo llegar a ser un doctor, entonces en este momento pudieras ser, que bueno, ahorita estás edificando, pero te estás edificando por tu propio bien, porque tienes una meta de vivir bien, como se llama el programa, una vida al máximo, y dentro de eso lograr una carrera. Y entonces los días tú los usas en pro de acercarte a esa carrera. Todos los días haces algo y qué bueno que todos los días hagamos algo para acercarnos a aquello que propusimos en una gran meta, que sería el propósito de nuestra vida. Y a la luz del propósito de mi vida, todos los días le agrego algo. Y entonces, conforme pasan los años, yo soy la sumatoria de todo lo que yo hice. En esa sumatoria, entonces voy acercándome cada vez más con mis acciones al objetivo final. Pero en este momento, lo que puedo hacer para acercarme allá es lo que puedo hacer. Ya mañana, si estoy vivo, mañana lo hago. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, cada día tiene su propio afán. Y aquí Santiago 4.14 dice, se desvanece. Mañana, ¿sabemos si estamos vivos o no? No, es más, tú no sabes ni lo que va a pasar en los próximos cinco minutos. No lo sabemos. Pero si estamos vivos, lo que hice ahorita contribuyó al propósito con el cual yo estoy viviendo. Así que qué importante es que tú tengas una meta, que tú tengas un propósito, que tú tengas una misión, que tú tengas una visión, que tengas objetivos trazados y que tú digas, bueno, cada día que pasa, cada hora que pasa, cada minuto que pasa, yo me voy acercando a eso. Es decir, que si mañana te moriste, moriste más cerca. Pero qué bueno que lo lograras. Pero es que tengo que hablar así porque nadie sabe si mañana va a estar vivo. Nadie sabe. De los que estamos aquí, yo no sé si me voy a morir hoy. Yo no sé. Y tú vas a decir, pero cómo? Pero si es que yo estuve viviendo vida al máximo. Y cómo? Pero cómo? Es que nadie puede saber eso. Entonces, tenemos que vivir, tenemos que vivir contando bien los días. Esto de cotidianidad. Esto es así de importante. Me mando un mensaje aquí que la conexión de internet está inestable. Díganme si estamos, si estamos bien. Lo que aquí decía que estoy con, estoy con el audio. No sé si es que el audio, se fue el audio. A ver, confirme si alguien me está oyendo para ver. Como hoy estoy atípicamente atípicamente no, no está. A ver. Voy a poner un mensaje. A ver, alguien me está oyendo. todo bien. Se corta por momentos. Se pega un poquito. Se escucha entrecortado. Bueno, espero que esté ahora escuchándome bien. Yo no tengo ningún problema, dice Anita. bueno, yo lo digo bien. Vamos a ver lo que es que el tiempo me quedan son los cinco minutos para seguir con el programa, el programa normal a las nueve y quince. Bueno, aquí queda grabado. Después lo podrán ver ya más seguido, pero espero que esté bien. Bueno, la número tres, cuando tú consideras la muerte y el tema se llama, para que una vez más lo recordemos, el tema se llama, considera la muerte, algunos hasta le da miedo, ¿verdad, Tétrico? Considera la muerte para que vivas. Ese es el tema. Número tres, cuando tú consideras la muerte, vas a considerar el propósito con el cual vives. Es decir, ¿qué quiero lograr en mi vida? Ahí es donde el propósito vuelve a brillar. ¿Qué quiero lograr en mi vida? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué quiero hacer en mi vida? No solamente es que voy a vivir y vivir y vivir y entonces ya cuando tenga 40 años voy a comenzar a pensar en serio acerca de la vida. No, 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 no. Más bien, cuando tú temprano comienzas a considerar que te vas a morir, eso no es para enfermar, enfermarse, hay alguna enfermedad mental, volverse un poco con el tema de la muerte, volverse esquizofrénico. No, no, no. También es sacarle provecho a esta consideración como dejemos un legado a nuestros hijos, a nuestros nietos, al mundo, a la comunidad, a la gente, dejemos un legado, no es de que voy a ser egoísta toda la vida. Yo creo que cuando uno habla de propósito, el que hable de propósito, escucha lo que te voy a decir, el que hable de propósito en la vida y esté solo pensando y no en función de que dejar, todavía no has descifrado bien el propósito de Dios para tu vida. No has entendido bien el propósito de vida. Porque imagínate que la naranja era, ok, descubrí mi propósito, mi propósito es dar un fruto que me hace ver hermoso y lo voy a tener colgando aquí en ramas. No, ese arbolito de naranja va a producir y producir y producir para los demás, va a disfrutar ser un árbol de naranja y que la gente diga, wow, qué naranja, si va a recibir el locatitud, va a recibir pero en función de todo lo que está dando. Imagínate la nube, ay, qué hermosa nube, me parece una bolita de algodón que anda flotando en el aire. No, tiene el propósito de dar, si dentro de tu propósito no está dar, no has entendido el propósito de tu vida. porque cuando uno entiende el propósito de la vida está totalmente, es directamente proporcional a cuánto tú puedas dar, cuánto huella, cuánto legado, cuánta bendición tú pudiste dar a los demás y no es para ninguna gloria personal todo lo que pude dar, sino que era parte del propósito con el que estoy trazado. Cuando alguien se molesta por dar, es que no ha entendido propósito de vida, porque dar va con el propósito de vida, más bien siéntete feliz y contento cuando entiendas esto y comienza a practicarlo. Número cuatro, cuando tú consideras la muerte es porque consideras tu identidad. Esto es muy importante, cuando considero la muerte considero mi identidad, sí que todos somos iguales, aquí no hay nadie más grande, todos vivimos sin nada y todos nos vamos sin nada. ¿Cuánto logró? Este señor Vergara logró millones de millones de dólares. ¿Cuánto se llevó? Hace tres días que murió. ¿Cuánto se llevó? Absolutamente nada. Y Steve Jobs, la empresa valorada en la dimensión más alta que alguna vez una empresa fue valorada, la empresa más cara del mundo. ¿Cuánto se llevó? Absolutamente nada. No se llevó nada. Todos somos iguales, desnudos vinimos, desnudos vamos y no nos llevamos absolutamente nada. Así que todos somos, la muerte me pone en una conciencia de identidad, todos somos iguales, el blanco, el negro, el pobre, el rico, el docto, el indocto, el preparado, el que no se preparó, el que estudió, el que no estudió mucho, el que tiene títulos o que no tiene títulos, el que no tiene un apellido pomposo, el que tiene un apellido pomposo, el que logró fama, el que no logró fama. Todos somos iguales, hombres, mujeres, niños, amarillos, azules, blancos, morados, rojos, rojos, negros, todos somos iguales, todos, 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 todos somos iguales. Piensa de una forma, piensa de otra forma, que de una cultura, que de otra cultura, que de una latitud de la tierra, de otra longitud de la tierra, todos somos iguales, seres humanos, todos, absolutamente todos, me pone en la misma identidad. ¿A dónde me lleva esto? A valorarnos, porque es, cada ser humano fue hecho a la imagen, esa imagen de Dios. Yo creo en Dios, el Dios que hizo, el cielo y la tierra, el altísimo, el Dios de dioses. Usted puede tener otro Dios, pero estaría debajo del mío, porque el mío es el Dios de dioses, y Señor de señores, pero tú con tu Dios, espero que también sea como el mío, es el creador del cielo y la tierra, el Señor de señores, y Dios de dioses, encima de él no hay nadie, él es el altísimo, el poderosísimo, y entonces, yo cuando entiendo mi identidad, entiendo que fui hecho a imagen, semejanza de él. Hay algunos que sus dioses son, todavía en el siglo XXI, adoran criaturas, y sus dioses son, aunque no lo creamos, sus dioses son animales, entonces, si el animal tuyo, de Dios, es un mono, pues, a imagen semejanza, tú crees que fuiste hecho. Yo fui creado a imagen semejanza, del Dios altísimo, de dioses, y espero que sea tu Dios también, y en un momento lo puede ser, pero, como yo soy hecho a imagen, esa imagen semejanza de Dios, entonces, tengo que honrar, y respetar, a todo ser humano, este es el punto que quiero llegar, como todos somos iguales, en esta identidad, tengo que respetarlo, puede ser alguien menor que yo, puede ser alguien que no tenga el dinero que tenga yo, puede ser que tenga el título que tengo yo, puede ser que no tenga el reconocimiento que tengo yo, la fama que tengo yo, pero es que hay gente, que cuando yo alcance, a cierta fama, ahora todos son iguales, y ojalá que camináramos, toda esta actitud, más bien de responsabilización, y amor, las relaciones humanas, estarían muchísimo mejor, bueno, me está diciendo otra vez, que la conexión es inestable, yo sigo, porque esto queda grabado, y luego lo pueden ver, y voy con la última, y la quinta, sin embargo, voy a la última, y a la quinta, quiero, quiero ver, este, si estoy, ahí me veo como, yo mismo me estoy viendo, así como entrecortado, y más bien, todo, bueno, sé que me están oyendo, porque veo a Catalina, que me está diciendo, identidad, o sea, que sí, oyó esta última parte, bueno, y voy aquí, a la última, estoy viendo un comentario, de Joana Arrones, que dice, he aprendido, que estoy aquí, porque Dios tiene propósitos, conmigo, y para que yo haga, y trabajo, en eso, soy creada, a imágenes de manza, del padre, excelente, mi identidad, al fin de mi padre, celestial, dice Anita, excelente, bueno, termino entonces, voy, y me disculpo, pero fue, hoy, algo atípico, que no depende de mí, cuando tú consideras, la muerte, es para que vivas, eso es lo que, con todo mi corazón, te quiero decir, vive al máximo, y una de las cosas, que te va a ayudar, es considerar la muerte, porque llega, la muerte nos marca un fin, un deadline, realmente es un deadline, deadline en inglés, quiere decir línea de muerte, realmente todos tenemos, un deadline, por favor, por favor, cada momento, porque estás pensando, en el momento de mañana, si no sabes, si vas a vivirlo, ahorita que estás vivo, disfruta el momento, ahorita disfruta, el momento, ahora, ya mismo, disfruta, el momento, y el último, cuando tú consideras, la muerte, vas a considerar, tu destino, eterno, ¿qué pasa después de la muerte? buena pregunta, excelente pregunta, ¿qué pasa después de la muerte? nosotros, Dios nos hizo, escucha esta revelación, porque algunos no la entienden, en este sentido, que la voy a hablar, si es verdad, que somos seres eternos, pero yo lo dije aquí, si, que, que la cuestión es, ser eterno, sino, ¿dónde pasarás la eternidad? si tú recibes a Jesús, déjame, déjame decirte, y aquí alguno, tiene que abrir bien su corazón, que esté escuchando, y con esto termino, déjeme ir, a un versículo, muy cercano, de uno famosísimo, que es San Juan 3.16, pero no voy a ir a San Juan 3.16, voy a ir a San Juan 3.17, porque, Dios, a su hijo, al mundo, para condenar al mundo, Dios no es ese, esa imagen que tú tienes, de un Dios, que tiene un garrote, y tiene un látigo, y tiene una antorcha, para prenderte fuego, ese no es el Dios, de la Biblia, porque Dios, no envió a su hijo, al mundo, para condenar al mundo, no, sino para que el mundo, sea salvo, por él, y el 18, el, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído, en el nombre del Eugenio, del Hijo de Dios, es decir, Dios no condena, yo soy el que me condena, Dios envió a su hijo, porque más bien, nos quería salvar, no condenarnos, pero si yo, no creo, la responsabilidad es mía, o sea, yo me condené, porque yo no creí, pero Dios hizo la parte, de él, envió a su hijo, y Jesús murió en la cruz, cuando yo recibo a Jesús, ya no soy condenado, entonces, si tú mueres, y todos vamos a morir, entonces, mueres, pero tu destino eterno, es en comunión, con el Padre, si tú mueres, pero mueres, sin haber creído en Jesús, entonces, tú, vas a pasar la eternidad, en condenación, y sufrimiento eterno, y parte de ese sufrimiento, va a ser la ley del talión, porque es una ley, una ley de Dios, que se va a aplicar, Dios es juez, y él aplica la ley, y la ley del talión, dice ojo por ojo, diente por diente, es decir, todo lo que tú hiciste aquí, te será hecho, pero por la eternidad, eso es algo, horrible, si tú fuiste una persona, aquí, que asesinaste, por la eternidad, estarás sufriendo asesinato, pero nunca morirás, porque eres un ser eterno, pero vas a estar sufriendo eso, una y otra, sin jamás salir de ahí, solo le estoy dando un asompo, por eso la escritura dice, que es un lugar horrible, donde hay lloro, y crujir de dientes, lloro, y crujir de dientes, y no podrán salir de ese lloro, por la eternidad, cualquier lloro aquí, recibirá consolación, pero ningún lloro, en la condenación, recibirá consolación, voy a repetir eso, cualquier lloro aquí, recibirá consolación, pero ningún lloro, en la condenación, recibirá consolación, cuando yo, me enfrento con esta verdad, de que la muerte, me lleva hasta un límite, y de ahí se definirá, cuál es mi eternidad, mientras vivas, cuando tú consideras, la muerte, y con esas expectativas, entonces, ahora vas a vivir, como recibiendo a Jesús, como Señor y Salvador, y que quiero pedir, que ahorita mismo, hagas esa oración conmigo, espero que estas cinco cosas, te hayan ayudado, pero esta es la más extraordinaria, repite conmigo, esta oración, para que te salgas, del grupo, y de la lista, de los que pudieran ser condenados, porque no creyeron, y pases al grupo, de los que cuando mueran, entonces ya no tendrás, ni siquiera temor a la muerte, porque tú sabes, que tu destino eterno, es comunión con el Padre, donde ahí más bien, será abundancia, vida, gozo, y más, y más, hasta una plenitud, que nosotros, ni tenemos idea, de hasta dónde puede llegar, porque tendremos, toda la eternidad por delante, así que, eso es para ti, todo por lo que el Padre, hizo, porque no quieres, que se pierda ninguno, sino que sean salvos, y aquí estás tú, escuchándome, por favor, recibe a Jesús, y el impacto del Espíritu de Dios, es en ti, para que creas, repite conmigo, Señor Jesús, moriste por mí, en la cruz, porque el Padre, te envió, para que yo sea salvo, ahora creo, estoy entendiendo, que mi muerte, va a abrir la puerta, o de condenación, o de bendición eterna, pero escojo la bendición, escojo la bendición, y creo en la obra de Jesús, gracias Padre, por haber enviado, a tu Hijo Jesús, para que yo sea salvo, y ahora creo, y como ahora creo, ya no seré condenado, en el nombre de Jesús, amén, has pasado de muerte a vida, has pasado del reino de las tibiales, al reino de la luz, has pasado de condenación, que estaba pesando sobre tu cabeza, ahora a estar, en comunión con el Padre, y ahí hay bendición, y vida eterna, felicidades, por favor, si tú hiciste esa oración, para ayudarte, ponlo aquí, en el grupo, yo hice esa oración, y te contactamos, para poder seguirte, ayudando, cada fin de año, termino con esto, nosotros practicamos, cuatro formas de dar, es ofrendar, dielmar, dar primicias y votos, tus ofrendas, hablan de tu dedicación a Dios, la ofrenda habla, léelo en la Biblia, en el libro de Hebreos, la ofrenda de Abel, habló mejor que la de Caín, porque la ofrenda habla de ti, habla de tu dedicación a Dios, el diésimo habla de tu obediencia, indefectiblemente llamarás, tus primicias hablan de tu honra, honra al Señor con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y el voto habla de tu fe, como Ana, que sin tener un hijo, se lo ofreció al Señor, eso es fe extrema, y todos los fines de año, hacemos un voto, y si tú quieres hacer un voto, y quieres hacerlo práctico, en este ministerio, decir yo voy a dar un voto, por el año 2020, porque el año 2020, nosotros le hemos puesto nombre, por una palabra de Dios, lo hemos llamado 2020, el año de despertar, como un volcán, y si quieres hacer ese voto, porque es algo voluntario, hazlo, y entonces, ¿cómo lo puedes hacer, si estoy en otro país? Sencillo, nada más, tómale una foto, a estas cuentas, la forma internacional, mundial, por ejemplo, la segunda, es Iván Dólares, esa funciona en cualquier banco, no tienes que hacer SWIFT, no tienes que hacer conversiones, no tienes que hacer, este, intercambio de monedas, no, esta es una cuenta, que se llama, y todo el banco la usa, y, la de Colón, es que la primera, si estás fuera del país, usa la de dólares, y dices, yo voy a ofrecer, o yo voy a llevar, o yo voy a, a dar una primicia, o yo voy a dar un voto, por el año 2020, hazlo, hazlo, eso es para tu propia bendición, el programa de hoy, fue atípico, por todos los conflictos tecnológicos, pero salimos, hicimos la tarea, y espero haberte edificado, con este tema, soy Tío Luis Núñez, y este es mi programa, Vida al Máximo, que solamente, solamente tiene un para qué, y es ayudarte, para que tengas una vida, una vida al máximo, bendecidos, feliz, y próspera semana, Dios bendiga Costa Rica, Dios bendiga el país donde tú estás.